La producción del nuevo modelo eléctrico que recuerda a la combi en México marca un nuevo capítulo en la exitosa historia de 70 años del monovolumen de Volkswagen. El autoconcepto ID.Bus de Volkswagen está siendo preparado para su lanzamiento como vehículo de producción masiva. En el marco del desarrollo de sus próximas actividades, Volkswagen fijó una fecha de lanzamiento para el ID.Bus que llegará a los concesionarios después del modelo ID compacto de cuatro puertas en 2022. El modelo cuenta con una longitud de 4.9 metros y un ancho y una altura de 1.9 metros. La versión de producción basada en la nueva arquitectura totalmente eléctrica incorporará muchas ideas del diseño del concepto y también contará con asientos variables, conectividad interactiva y conducción automatizada. La ampliación de la gama de vehículos eléctricos es parte de la estrategia de Volkswagen para 2025, la cual prevé más de 30 modelos de este tipo para ese momento. Notimex.